El Guerrero lanza otro exclusivo y original Que seguro les va a gustar A continuación El Guerrero lanza otro éxito Y este si es bravo, bravísimo Eres un monro Aquí está la diferencia El Guerrero para que te duerzas Y este si es bravo, bravísimo Uy, qué lisquito, bacanito Sabrosito, ay, oñadito Vamos, Guerrero Repíteme ese pedacito Este le llama la Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Otro bebecito, El Guerrero El Guerrero Turbo Diferente Lo dice, lo dice Lo dice, lo dice El Guerrero La nueva imagen Del sonido Arrollador Mon amie Rosa c'est bien ma femme Pero todo el tiempo Él me juega todos los dos Pero todo el tiempo Él me hace tronco Mon amie Yo vamos a hacer bien ma femme A continuación El Guerrero Panza otro éxito Y este si es bravo, bravísimo Eres un monstruo Y este si es bravo, bravo, bravo